Este es un error que se cometió en el juicio contra Marco Reyes, pero esta vez las autoridades tienen que encontrarlas. No solo por la muerte de mi hija, Xenia, ni por la muerte de mi vecina, doña Alicia, sino por la muerte de un dato que también es con el especial sin castigo, y estos asesinos están libres. Sabemos que saber si te han escuchado. ¿No viste el problema en que nos metiste por tu disque amor a esa chava? A mí no me digas nada. Es un problema que no puede quedarse callado. Pues a esa mujer de mi hija ya se la pagó. Hay que poner ejemplo para que nadie se atreva a pedir justicia. ¿Qué se cree esa mujer de mi hija? Pero más tarde, porque... Nos nube porque... ¿Por qué es la juicia de justicia para la hija? Pero le apareció un carro. Un corrupto. Maldito criminal. Matar a la señora. Vea eso. Va a matar a la señora. Lo corrió y le disparó y... Se disparó en la espalda. Se puja a ella porque... Se corrió de una día después. Y se fue el carro. Y falleció la señorita. Vámonos a los comerciales. Vamos de una cosa. Sí. Hola, hijo. Oye, ¿por qué más de atrás se vuelve azul? Estás usando la... Cólgate total de dos esas no visibles. Sí, vamos a ver. ¿Por qué pasa esto? Claro. Porque tiene una nueva fórmula. La tecnología que cambia de sonido. Se vuelve azul. Y eso demuestra que tu boca está más... Increíble. No me haces. Espera. Y me chapa a la madre esa sonrisa azul. No, no, no. Tu boca colgate total de dos esas no visibles. Salud para todo. Tu boca. ¿Qué pasa?